Lo que estamos haciendo es una apuesta por la felicidad de todos ustedes y por la felicidad de sus familias, de sus entornos, para que ojalá podamos tener una ciudad así maravillosa, llena de diversidad, con jóvenes de todas partes del mundo, sino que también tenemos jóvenes de todas las orientaciones sexuales, jóvenes de todos los bagajes técnicos, jóvenes que han tenido todo tipo de historias de vida y que esas experiencias solo les permiten enriquecer esta ciudad que se precia de su diversidad. Me siento muy feliz, pues gracias a Dios es muy presente esta oportunidad y la aproveché para poder salir adelante. Jamás pensé alcanzar con muchos esfuerzos y no pensé alcanzarlo, pero lo alcancé y lo logré. Pues en el momento me estoy graduando como técnico laboral por competencia en auxiliar de cocina y pues estoy muy feliz. Nunca dejé de estudiar, dejé lo que yo quería y vi este resultado de hoy estar aquí, graduándome. Con la gente que está soñando, con la gente que está percibiendo sus sueños, o sea, no están durmiendo para cumplir los sueños, están haciendo que eso pase. Entonces, cuando llaman al rey del corrinche a este tipo de cosas, obvio sí, obvio sí. Estamos menos, sí, 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 sí. Pero lo más importante es la articulación público-privada para que eso se diera. Hay participación de la alcaldía, de la empresa privada con Diallo, de la cooperación a través de USAID. En fin, en suma de actores para lograr estos momentos tan felices y tan gratificantes para uno como funcionario de una ONG. Para que los jóvenes se acerquen a la institución, crean en ellos mismos y lo más importante, crean en sus proyectos de vida. Aquí el alcalde Enrique Peñalosa lo que muestra una vez más es que estamos realizando y haciendo de Bogotá una mejor ciudad para todos. Haber conocido gente tan maravillosa, saber que no estamos solos, que hay personas que realmente le preocupa el bienestar de otros seres humanos como de nosotros. Gracias a estas puertas, pues, seguir abriendo más puertas. Todo se puede en esta vida, con esfuerzo y dedicación. Atrévanse a soñar, nunca dejes de intentar. Esta es la oportunidad, escribe tu historia y encuentra tu lugar.